Y voceros del gobierno han hecho proyecciones optimistas respecto al crecimiento del Producto Bruto Interno del país para este año. Sin embargo, según el economista Pedro Franque, esas cifras habrían sido maquilladas por el INEI para agradar al gobierno. Hay predicciones optimistas respecto al crecimiento del Producto Bruto Interno este año. Sin embargo, hay también quienes están cuestionando que tanto la medición como el volumen de crecimiento sean reales. ¿Cuál es la realidad? Bueno, el gobierno, la proyección del gobierno es que la economía crecería 5%, que ya la han reducido. Pero el Banco Mundial ha dicho que podría ser 1,2%, Morgan Stanley ha dicho que podría ser 0,9% y algunos economistas dicen entre 0 y menos 1%. La cifra que ha dado el INEI de enero es 3%, menos de lo que esperaba el gobierno, pero aparentemente algunos analistas han encontrado que la cifra estaría siendo manipulada y probablemente sea una cifra bastante cercana a 0. Lo que el INEI ha hecho es inflado el dato de servicios para que el PBI total sea mayor de lo que realmente es, posiblemente para agradar al gobierno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!